Bienvenido a Altramontana Park, un lugar lleno de encanto y belleza que conseguirá que disfrutes al máximo de Menorca y de todas las posibilidades que esta isla puede ofrecerte. Disfruta de unas vacaciones únicas e inolvidables en un paraje tranquilo y con una belleza natural indescriptible, en el que el relax y la diversión se unen para hacer que estos días sean perfectos para ti y para los tuyos. Apartamentos de una, dos y tres habitaciones perfectamente cuidadas y con todo lo que necesitas para pasar estos días. Salón, cocina totalmente equipada, baño completo, ventilador, televisión vía satélite, teléfono y terraza. Saborea las mejores comidas y bebidas en el restaurante y en el bar y aprovecha la opción que su espectacular terraza te ofrece para relajarte y beber los mejores cócteles con unas vistas increíbles. El tiempo libre tampoco será un problema, ya que en el Tramontana Park podrás disfrutar de la piscina, la terraza solarium, la zona de juegos, el gimnasio y una gran oferta de deportes náuticos a muy pocos minutos del hotel. Sin lugar a dudas, un sitio y unas vacaciones que no podrás olvidar fácilmente y que seguro querrás repetir.